¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? A mí me duele en el corazón cuando muchas personas me dicen es que me llegó por el teléfono que va a pasar tal cosa o que hiciera tal otra cosa. Me duele en el corazón cuando algunas personas van y dicen es que tal teoría de ahora, es que tal manera de actuar, es que tal cosa va a cambiar los corazones. Me duele en el corazón porque no estamos viendo con los ojos de Dios. Solo Dios nuestro Señor es capaz de cambiar todo lo que deseamos. Solo Dios nuestro Señor es capaz de transformar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Pero hay que permitírselo. No permitamos que otros ciegos nos guíen. Dejemos que solo Cristo, el único que nos conoce y que nos ve, pueda guiarnos a través de este mundo que Él ve con sus ojos. Soy el para Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.